Entre el 21 y el 23 de marzo se llevó a cabo en Lima, Perú, el tercer conversatorio internacional Nikkei, preservando y promoviendo los valores de nuestros antepasados, organizado por la Asociación Peruano-Japonesa y la APJ. El evento internacional se realizó en el Centro Cultural Peruano-Japonés, con la participación de representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Estados Unidos, México, Paraguay y Perú. Además de los anfitriones peruanos y los invitados extranjeros, participaron Yasushi Hosaka, el viceministro parlamentario del Ministerio de Asustos Exteriores de Japón, Yasushi Noguchi, el director general para América Latina y el Caribe de Japón. Y Akira Yamaha, el enviado especial para la colaboración con las comunidades Nikkei Mofa y Tsuyoshi Yamamoto, el embajador de Japón en Perú. Gracias. Gracias. Gracias.